...tener a cargo de APA a partir de este momento. Yo soy un abogado de un Estado Público, el grado Ramón Sánchez Duarte. Fui designado por autointerlocutorio número 084, del jurado número 16, en donde se resuelve hacer lugar a la administración de esta institución. Fui designado en carácter de administrador judicial e interventor. ¿Qué recepción está realizando en este momento? Entonces se reunió con el directorio, también está presente la gente de DINAPI. ¿Cuáles serían las actividades a partir de este momento? Este es mi primer acto de gobierno en este momento, de haberle recibido a la gente de DINAPI. Acabamos de terminar el acto de asunción al cargo, en donde conforme a la resolución del juzgado, estoy reemplazando al directorio y al presidente de esta institución. ¿Cuáles serían sus funciones? Las funciones también es que se dan los estatutos sociales, están en el artículo 34 y 35, en el momento de reemplazarla a la comisión. Y al presidente están establecidas. En síntesis, es administrar la sociedad, poner las cosas en su lugar, e informar al juzgado conforme vamos trabajando dentro de esta institución, para que también los asociados de esta noble institución estén plenamente informados de todo lo que se está realizando. ¿Hay una auditoría a iniciarse? Por el momento está dentro de mis planes de trabajo, la realización de una auditoría, pero en principio quienes tienen la fiscalización es la intervención, en este caso en particular es la DINAPI, con quien estoy conversando para iniciar las tareas de fiscalización de esta institución. Doctor, una consulta, una inquietud más bien que tienen la mayoría de los socios, ¿hay garantías de que en agosto se les pague sus haberes? He recibido las informaciones previas de que se van a contar y se cuentan, se cuentan, disculpen, el término se cuentan ya con los fondos y se van a cumplir a cabalidad en el cuatrimestre correspondiente. Creo que ya en agosto, ¿verdad? Sí, ya en agosto. No tengo bien todavía la fecha, pero se va a cumplir, como corresponde. ¿Y qué sucede con la nómina de empleados que se encuentran trabajando actualmente en la entidad? Los trabajadores honestos deben tener la plena seguridad que deben seguir trabajando. Aquellos empleados que lastimosamente, y ojalá, no lo hayan cometido, y cometieron, lo siento mucho, vamos a tener que tomar la decisión como corresponde y vamos a tener que despedirle. Y si hay hechos punibles, denunciar también a la fiscalía del crimen como corresponde. ¿Por qué duró más o menos una hora la reunión? ¿Por qué llevó tanto tiempo? Es simplemente para poner un poco de acuerdo en la asunción del cargo y como también se debería elaborar las actas correspondientes, se elaboraron las actas. Estuvo presente en la escribana, que no recuerdo el nombre en este momento. María Julia. María Julia, elaboró el acta correspondiente de esta asunción, en donde la comisión directiva sí no puso reparos prácticamente en esta administración. Ah, excelente. ¿Cordinante con quien podríamos hablar? Ajá. 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 Gracias.